suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de Ousmane Dembélé como sabemos Dembélé ha recibido una oferta multimillonaria de Arabia Saudí exactamente de Anás del mismo equipo que juega Cristiano Ronaldo exactamente de 200 millones de euros por 5 años es decir 40 millones limpios al año además el club Saudi estaba dispuesto a abonar la cláusula de Ousmane Dembélé que son 50 millones de euros como sabemos Dembélé renovó el verano del año pasado la cláusula supuestamente era de 100 millones de euros pero en realidad este verano ha bajado a tan solo 50 millones de euros y recordemos que Dembélé todavía le falta un año de contrato con el Barcelona 50 millones por un jugador como Ousmane Dembélé la verdad es que es poco dinero como sabemos como está el mercado jugadores que todavía no han hecho absolutamente nada no han demostrado nada ya se están vendiendo por 60, 70, incluso 80 y 100 millones de euros es decir Ousmane Dembélé 50 millones como está el mercado es una auténtica ganga pues bien la noticia es que Dembélé ha rechazado esa brutal cantidad que le ha ofrecido a Arabia Dembélé rechazó 200 millones de euros con el objetivo de renovar por el Barça y seguir hasta el año 2027 en el club blaugrana pero sinceramente como sabéis pues muchísimas veces he elogiado a Dembélé pero también otras veces le he criticado es decir cuando tenía que elogiarle lo he elogiado pero también cuando tocaba criticarle lo he criticado recordemos que Dembélé hoy por hoy es el segundo jugador más caro de la historia del Barcelona solamente lo supera otro jugador que es Filipe Coutinho ese es otro fracaso en todos los sentidos de Bartomeu, del jugador, de todo de la gestión, de la operación, de todo es decir Dembélé solamente le supera Coutinho en la cantidad que pagó el Barça por él 145 millones de euros nada más y nada menos lo que costó a nuestro querido Barcelona y el jugador pues hasta el momento o al menos en los años que llevan del club pues ha demostrado muy poco en el campo ha demostrado vamos nada no ha demostrado nada se lesionaba cada 2 por 3 lesión tras lesión año tras año en 5 años ha jugado pues prácticamente 8 meses costando lo que costó y sobre todo la ficha que tenía Dembélé antes de renovar el año pasado recordemos que Dembélé tenía una ficha neta, o sea cobraba un un sueldo neto de 13 millones de euros ya sabemos como era Bartomeu o sea era era la ONG de todo de todo el mercado del mundo o sea cualquier jugador que quería ganar dinero venga Bartomeu que está ofreciendo el doble por algo el club estuvo arruinado el año pasado sobre todo pero menos mal este año ya estamos saliendo con nuestro precisar la puerta y seguramente ya para el próximo año pues el club va a tener músculo para para fichar a jugadores top bueno pues Dembélé como no se cuidaba no era tan profesional antes pues se lesionaba del campo es decir que los profesionales lo han lo han asegurado que las lesiones de Dembélé no eran fortuitas no se lesionaba así por así Dembélé llevaba una mala vida Dembélé no comía bien Dembélé jugaba muchísimas horas a la play Dembélé no dormía las horas que tenía que dormir un jugador profesional etc y lo que pasó resultado que se lesionaba cada 2 por 3 y el club pagándole una ficha de 13 millones netos por temporada más 145 que pasó al Dortmund por él y la operación ha sido una auténtica ruina por eso yo he criticado muchísimo a Ousmane Dembélé al menos aquel Ousmane Dembélé pero ahora mismo con este gesto el que ha hecho por el club estamos viendo a un Ousmane Dembélé más maduro que parece otro jugador no solamente dentro del campo que ya lo es ahora mismo está marcando las diferencias sobre todo con la llegada de Xavi o sea hay un Ousmane Dembélé antes y después de Xavi hemos empezado a ver a otro Ousmane Dembélé más profesional ya no llegaba de último a entrenar se casó se volvió vamos en definitiva un Ousmane Dembélé más maduro y más profesional pero con este gesto con el club de rechazar 200 millones de euros con el objetivo de renovar por el Barcelona a la baja ojo están las negociaciones avanzando a pasos agigantados se está a punto de cerrar ahora mismo la renovación de Ousmane Dembélé hasta el 2027 pero no solamente eso sino va a rebajar la ficha o sea Ousmane Dembélé no solamente está rechazando ofertas millonarias que pocos jugadores están rechazando en la actualidad sino que va a renovar por el Barcelona cobrando menos hasta el 2027 y este gesto pues hay que aplaudirle la verdad es que este gesto de Ousmane Dembélé hacia el club demuestra que el chaval pues sí que ha cambiado sí que ha mejorado y todos todos cometemos errores y lo más importante es reconocer tu error y mejorar en la vida y Ousmane Dembélé no solamente ha mejorado como jugador sino ha mejorado en la vida en general Ousmane Dembélé incluso es mejor persona que antes y eso es de elogiar y ahora vamos al tema principal de hoy atención a esta noticia bomba de última hora Neymar paraliza la gira japonesa del Paris Saint Germain una fuente paresina muy importante y cercana al PSG acaba de informar que Neymar le dijo textualmente a Luis Enrique que quiere jugar en el Barcelona la próxima temporada la misma fuente asegura que Jan Laporta tiene entre ceja y ceja traer de vuelta al crack brasileño a la que fue su casa al Barcelona en este mercado veraniego y la misma fuente va a más afirma que el verdadero crack tapado de Jan Laporta es Neymar Jr y que su compatriota Rafinha va a entrar como trueque para abaratar la operación y que Luis Enrique ya ha dado luz verde a esta gestión que va a paralizar el mercado veraniego me parece una operación fantástica si Neymar vuelve al Barcelona y recupera su verdadero nivel va a ser el auténtico fichajazo para ir a por la Champions de la próxima temporada esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo que no os cuesta nada no os cuesta nada